ganas, ¿eh? Bueno, bueno. Este cómo iba, Wolf. Decíamos que iba mal de equipo, ¿no? Skar, Skar con más de 1.000. Duelo contra Lolito. Uno que ha matado 8 contra otro que ha matado 7, perdón. Ha matado 9. Pase lo que pase, Orsloch ya se lleva el premio de batalla. Oye, es un duelo, Wolf, de Lolito contra Orsloch, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Podemos tener liada. Empieza a construir hasta el cielo Lolito. El arquitecto, el albañil, le empieza a sediar también con los pepos. Cuidado, porque un esnipazor, Abdule, los fantasmos del lado. ¡Ojo, le va a tirar todo! ¡Madre mía, la que le acaba de liar con los pepos! Aquí viene, viene otra vez de leita, pero Orsloch le devuelve también el asedio. Se queda a 75 de vida, tiene 15 de escudo. Está muy, muy arriba, Orsloch. ¡No! ¡No! ¡Qué puto ahora! Acaba con Orsloch, mata 8 y gana la primera partida. Todo el mundo pensaba lo ha conseguido... Y de aquí.